Samuel fue uno de los líderes más grandes del pueblo de Israel. Fue el último y más importante de los jueces, y también el primero de la escuela profética. El profeta Samuel es sin duda una de las figuras más destacadas de la Biblia. La historia de Samuel revela que era considerado la persona más prominente desde Moisés, en los tiempos del Antiguo Testamento. Joel y Avias fueron sus dos hijos según la Biblia. Juzgaron a Israel cuando el profeta Samuel ya era de avanzada edad. El problema es que los hijos de Samuel no siguieron el ejemplo de su padre, y fueron corruptos en sus responsabilidades. De hecho, las fallas de Joel y Avias tuvieron una contribución significativa a la subsiguiente institución de la monarquía en Israel. Y en este video entenderás todo lo que dice la Biblia sobre quiénes fueron los hijos de Samuel, Joel y Avias. Pero antes, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a suscribirte ahora y activar las notificaciones para recibir un aviso cuando se publique un nuevo video aquí en el canal. La Biblia no proporciona muchos detalles personales sobre los hijos de Samuel. El texto bíblico no informa en qué momento del ministerio del profeta nacieron. Ni siquiera se registra el nombre de su madre, la esposa de Samuel, en el relato bíblico. Pero sabemos que Joel era el hijo mayor de Samuel, y Avias era su hermano menor. El nombre Joel significa, Yahvé es Dios, mientras que el nombre Avias significa, Yahvé es mi padre. La Biblia también informa que Joel fue el padre de Eman, un cantor que sirvió en la alabanza del santuario durante el reinado del rey David. Curiosamente, en algunas versiones el nombre Joel es cambiado por el nombre Basni, que es la transliteración de una palabra hebrea que probablemente significa, y el segundo. Esto ocurre debido a una diferencia entre algunos textos antiguos de Primero Crónicas, capítulo 6, versículo 28, y el texto de primero, Samuel capítulo 8, versículo 2. Sin embargo, la mayoría de los intérpretes concuerda en que el nombre Joel es la mejor opción, ya que es el que figura en el original. Joel y Avias fueron designados por Samuel para ser jueces en Berseba, una ciudad importante que se encontraba en la parte sur del territorio conquistado por los israelitas. Anteriormente, el profeta Samuel había establecido un circuito para recorrer varias ciudades y cumplir sus deberes como juez de Israel. Pero cuando ya era anciano, decidió delegar parte de sus responsabilidades a sus hijos. El gran problema es que los hijos de Samuel no siguieron su buen ejemplo. Joel y Avias se adentraron en el camino del pecado y fueron muy corruptos. El texto bíblico no escatima palabras al señalar las fallas de los hijos de Samuel. Según el escritor del libro de Samuel, Joel y Avias se inclinaron hacia la avaricia, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Pero sus hijos no siguieron sus caminos. Se volvieron codiciosos, aceptaban sobornos y pervirtieron la justicia. Es fácil imaginar el tipo de práctica inmoral que Joel y Avias adoptaban ante las oportunidades que se presentaban debido a sus posiciones como jueces en Berseba. Obviamente, para un padre que había presenciado en su juventud la corrupción de Hufni y Fineas, los hijos de Eli, el comportamiento de Joel y Avias debió haber sido una fuente de gran desdicha para Samuel. El comportamiento corrupto de los hijos de Samuel provocó la ira del pueblo. Entonces, al darse cuenta de que no habría una sucesión adecuada en el liderazgo de Samuel, especialmente en un contexto de intensa presión de pueblos enemigos como los filisteos y los amonitas, los israelitas desearon ser como las otras naciones y pidieron un rey. Por eso todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a hablar con Samuel en Ramá. Le dijeron, Tú ya eres anciano, y tus hijos no siguen tus caminos. Danos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las demás naciones. Esto desagradó a Samuel, así que oró al Señor. Aunque la monarquía para Israel era una promesa del Señor, la solicitud del pueblo en ese momento significó un rechazo no solo al liderazgo de Samuel, sino principalmente al liderazgo de Dios sobre ellos. Los hijos de Samuel eran desviados. El hecho de que los hijos de Samuel no hayan seguido al Señor, a diferencia de lo que hizo su padre, puede sorprender a muchas personas. Es difícil entender cómo padres tan piadosos pueden tener hijos tan impíos. Además, Samuel no fue el único personaje bíblico que temía a Dios y tuvo graves problemas con sus hijos. La cuestión de la infidelidad de Joel y Abías ha intrigado a los intérpretes bíblicos desde hace mucho tiempo. Incluso dentro de la tradición judía, esto se ha discutido mucho, al punto de que algunos rabinos se esforzaron por mostrar una imagen de los hijos de Samuel que no fuera tan problemática. En este sentido, algunos han sugerido que Joel y Abías no hicieron nada más que lo que tenían derecho a hacer. Pero la forma imprudente en que lo hicieron dejó una mala impresión en el pueblo. Otros defienden que las personas subordinadas a Joel y Abías eran corruptas y que ellos obtuvieron esa mala reputación simplemente porque no corrigieron esas fallas. Sin embargo, por otro lado, el escritor bíblico es muy claro al afirmar los pecados de Joel y Abías. Por lo tanto, según la Biblia, los hijos de Samuel no fueron sólo imprudentes al reclamar sus derechos o malos administradores de supuestos empleados, sino que también fueron codiciosos, corruptos e injustos. Samuel podría haber sido culpable del comportamiento de Joel y Abías? En este punto, algunos comentaristas conjeturan que tal vez Samuel estaba demasiado ocupado con su ministerio y falló en la crianza de sus propios hijos. Algunos imaginan que, como Samuel recorría un circuito largo entre las ciudades de Israel, estaba ausente en su hogar. Pero la verdad es que la Biblia no proporciona ningún detalle sobre la crianza de los hijos de Samuel. Decir algo en este sentido es mera especulación. Además, los hijos de Samuel eran adultos cuando juzgaron en Berseba, y la Biblia dice que a menudo los hijos de padres piadosos siguen el camino del pecado, al igual que los hijos de hombres perversos siguen el camino de la rectitud. Incluso el hijo del corrupto Joel parece haber sido un siervo fiel del Señor en la adoración de Israel en el tiempo de David. Resulta que la verdadera fe no radica simplemente en imitar a personas genuinamente fieles. El temor al Señor no significa simplemente comportarse según un código de conducta aceptable. El compromiso con Dios no implica una mera repetición del buen ejemplo de otras personas. En realidad, la verdadera fe es un don de Dios, así como el temor al Señor es el resultado de conocerlo verdaderamente, a tal punto que el hombre responde a la gracia divina a través de una vida de compromiso total con Dios. Esto es algo que surge desde el interior y se manifiesta en el exterior. No es algo genético ni hereditario, sino más bien algo individual y personal. Y parece que a los hijos de Samuel les faltó todo esto. Finalmente, la Biblia no menciona qué sucedió con Joel y Abías. No se dice nada sobre el final de sus vidas. Ni siquiera se informa si en algún momento tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Espero que hayas aprendido un poco más sobre la Biblia hoy. ¿Qué opinas del video de hoy? Déjame saber en los comentarios abajo, ya que tu opinión es muy importante para el canal. Comparte este video con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.